No, no puedo más, no puedo más, con la soledad me está matando día a día más. No, no sé qué hacer, no sé ni a dónde ir, no hay con quién hablar, me siento solo y quiero llorar. Voy, voy camino hacia el sol para ver si yo encuentro a alguien como yo. Voy, voy camino hacia el cielo para ver si yo encuentro a alguien como yo. Voy. 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 Y un beso a mi hijo que ya está en el cielo. Voy. Voy. Voy.